En cuanto al 11, Perú hoy probó Ricardo Garec el siguiente 11. Galés en el arco, advíncula Ramos Callens y Miguel Trauco en la defensa. Tapia, Yotun y Peña en la primera línea de volantes. Carrillo, Cueva y Gianluca Lapadula. ¿Qué te parece? Creo que nos vamos a concentrar en dos situaciones particulares. La de Ramos, que ocupa el lugar de Zambrano en la última fecha doble, pero teniendo en cuenta que Ramos no estuvo porque se lesionó. Y también la situación de que, a diferencia del día anterior, Peña estuvo en reemplazo, o Peña ocupó el lugar de Flores. Que sorprende un poco menos, pero igual también podríamos debatirlo de acuerdo a lo que puede plantear Gareca. Sí, sí, sí. Yo creería que la principal duda, y todo esto es netamente interpretación, porque no hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra del profesor Gareca previo al partido, pero creería que la principal duda está en la defensa. Si es que va a seguir apostando por Cristian Ramos, quien seguramente hubiese sido titular de estar disponible en la previa fecha doble, o Carlos Zambrano, que viene en buen momento y que además cumplió en la última fecha doble de Perú cuando le tocó estar desde el arranque. A ver, te pregunto así puntual. ¿A quién crees que pone Gareca y a quién pondrías tú? ¿A quién creo? Es la duda que tengo en la cabeza. Yo pondría a Zambrano por el momento, sí. Eso que meses atrás te hubiera dado otra respuesta. Pero hoy en día, y por el rival que nos va a tocar enfrentar, pondría a Carlos Zambrano. Ahora, ¿qué va a hacer el profesor Gareca? No, no tengo duda. Él suele, digamos, darle confianza a sus jugadores, ¿no? Así que en ese caso podría apostar por Ramos. A mí se me viene a la cabeza algo que hemos repetido en más de una ocasión en la radio y que tiene que ver de repente con la postura de Perú. Con que a Ramos cuando lo sacas del área o cuando lo sacas de ese primer cuarto de cancha es cuando le cuesta. Entonces entiendo que si Ricardo Gareca opta por poner a Cristian Ramos es que Perú va a hacer un partido con mucha gente en su campo, ¿no? Con Ramos metido, con la línea defensiva baja, no tan adelantado, porque si no se le complica a Ramos. Si es que opta por Carlos Zambrano que aún no lo ha hecho en las prácticas es porque Perú de repente adelanta la línea y Carlos Zambrano es un futbolista que tiene mejor salida que Cristian Ramos. Entonces entendería que lo de Ramos... Claro, Ramos es un jugador que te sirve mucho para hacerla simple, ¿no? Zambrano quizá para salir elaborando un poco más con la salida filtrada. Son características distintas. Y sí creo que Ramos tiene a su favor un punto importante que lo conversábamos hoy en la plataforma radial de RPP y es el juego aéreo. Creo que sin decir que Carlos Zambrano no tenga buen juego aéreo, quizá hace algunos años era una virtud que desarrollaba un poco más últimamente no tanto a comparación de Cristian Ramos. Sí, sí. Ambos son virtuosos por arriba, pero en esa virtuosidad Ramos me parece que es mejor. Que es mejor por arriba. Por arriba. Por abajo creo que está claro que lo de Carlos Zambrano es un aporte más sustancial. Y también otro indicio es que en el Perú-Uruguay de Lima el que jugó o los que jugaron fueron Ramos y Santa María. Es decir, Ramos ya ha jugado contra Uruguay en otro escenario, en otro momento, sin Suárez y sin Cavani, pero ante la selección uruguaya en ese partido que se jugó en Lima. Así que yo también, yo creería que va a poner a Ramos, pero si tuviera que elegir, yo evidentemente no soy Gareca, él sabe mucho más que nosotros, yo optaría por Carlos Zambrano. Gracias.